El proceso hacia Juegos Deportivos Nacionales, que serán en enero de 2023, siguen en su etapa más caliente en colectivos y para el fin de semana, arranca el camino de las disciplinas individuales. Pero ya de acá en adelante ya empiezan las seminatorias individuales. Tengo entendido que ya para el 30 de noviembre están hechas todas las clasificaciones a Juegos. Entonces son meses bastante movidos administrativamente, pues se sale de una disciplina y se ingresa a la otra, pero bueno, esa es la parte del desarrollo que implementa y coger. El vólibol en ambas arramas sigue en la lucha por los boletos a las justas nacionales. El vólibol masculino y femenino ganó su primera etapa regional. Ahora van a un festival final, el próximo primero y dos de octubre, femenino y masculino respectivamente. Efectivamente, unas etapas fuertísimas, la verdad, fuertísimas. El vólibol masculino viajará a Cotobrus, ahí se enfrentará a Cartago, Osa, Pérez Celedón y Cotobrus. Y las chicas viajarán a Quepos, una contra Miramar, Quepos y el cantón de Pérez Celedón. Dos festivales fuertísimos, fuertísimos. Pérez Celedón espera contar con una importante delegación para esta nueva edición, comenzando el 2023, de los Juegos Deportivos Nacionales.